Gente, ¿cómo están? Mañana tenemos FMS España, jornada 2, Gran Canaria. Y así tenemos a los grupos previo a la jornada. Tenemos a Mecha, encabezando este grupo A, seguido por Tir, Pazasco, Gacir, Menac y Jesús LC. Y por otro lado, en el grupo B, tenemos a Chuty, a Blon, empatados a puntos arriba del todo, aunque Chuty con más PTBs. Sweet Pain es con L33 y Mons. Hay varias cosas interesantes en la jornada de mañana a comentar. Que es G5 y Fabiuki, que son dos exponentes, uno de Lander español y G5 de Lander argentino, que van a dar una batalla que ya, como dije, para el público mainstream, igual por cartel, no llama mucho la atención porque son dos nombres que lo que viene siendo el público comercial no los conoce tanto, pero que a la gente que estamos dentro de la cultura sí que nos llama la atención. Yo creo que puede ser una batalla que se haga viral después. No creo que sea una batalla que llame tanto la atención antes. Un show de reality, que es uno de los artistas underground españoles más pegados en España, sin duda alguna, con los temas que tiene, con lo de hacer radio show. Otro showcase de Doxa, que este chaval yo no lo conozco. Y bueno, pues ahí está. Predicte, predict rápida para mañana. Si salen estas batallas, muy, muy, muy seguro, la batalla de la noche sería el E33 Suite. Ojito, ojito, el E33 Suite, que para mí va a ser una batalla que va a dar que hablar seguro, va a ser espectacular.